La vasectomía es un método para provocar anticoncepción, es un método para tener esterilidad. Es una cirugía mínima, volatoria, que se practica en cualquier sanatorio, y después de la cirugía el paciente al cabo de dos o tres meses ya se considera que es estéril. Hay que hacer un control después de pasados tres meses por lo menos, para ver que no haya espermatozoides o no haya circulado, y ahí ya podemos considerar que ese paciente que se operó está esterilizado. Bien. ¿Quiénes se hacen vasectomías? ¿Personas jóvenes, personas de mediana edad, adultos mayores? Es muy variable, o sea, y cada día una práctica más común, que se pueda hacer a los 40, a los 50, pero inclusive estamos viendo chicos de 25 años que están convencidos que no quieren tener hijos, y se hacen la cirugía. Pero es una práctica que se hace cada vez más frecuentemente. Es más frecuente, pero uno presupone que son personas mayores, mayores de 40 y pico, no sé. Sí, lo más común es el paciente de más de 45 años, que ya tiene sus hijos, que no quiere tener otro hijo, y bueno, entonces está decidido a hacerse la cirugía. Pero a cualquiera se está haciendo actualmente, inclusive personas de más de 60, 70 años, se está haciendo. Bien. ¿Es reversible una vasectomía? Y se puede hacer una reversión. Uno tiene que decirle al paciente que la cirugía es para causar estabilidad en casi 100% los casos, no 100%, pero si el paciente se arrepiente, se puede llegar a revertir, pero es muy difícil hacerlo y que dé resultado. Bien. Es decir que uno cuando va, tiene que ser un proceso, una decisión seguramente masticada, meditada, consultada... Sí, sí, tiene que estar totalmente seguro que quiere hacerse la cirugía y uno le hace firmar un consentimiento con todo lo que implica la cirugía y las consecuencias. ¿Es ambulatoria la cirugía meditada? Sí, es ambulatoria, sí. Una cirugía que dura entre 30 y 40 minutos, el paciente se va a su domicilio en el mismo día. ¿Las obras sociales las suelen cubrir? Sí, hay una ley desde 2006 que cualquier persona se puede hacer un método de esterilidad, ya sea en el hombre con la vasectomía y en la mujer la ligura de trompas. Cualquier persona, por ley, puede hacerse la cirugía. Bien. Perdón la indiscreción, ¿el médico le consulta al paciente, lo hace repensar sobre la decisión que vino tomada o el médico solamente escucha y dice, no, pues está bien, este hombre quiere hacer esto? No, eso es una idea de la información para que esté bien informado que, como es la cirugía, es que es una cirugía muy sencilla, pero bueno, implica todo un cambio en la construcción de vida del hombre, ¿no? Porque si bien después va a seguir teniendo eyaculación, placero entre el sexo, pero no va a tener espermatozole en el eyaculado. Cuando dije que ibas a venir, Martín, en los grupos de WhatsApp de amigos, empezaron a hacerle unas preguntas, porque son temas que no se abordan con profesionales a veces tan profundamente. Una persona se hace una vasectomía, ¿el placer de su relación sexual posterior a esa vasectomía sigue intacto? Sí, intacto, sí, tanto la erección como el orgasmo, inclusive también siguen eyaculando. ¿Siguen eyaculando normalmente? Normalmente, sí, porque el 97% del eyaculado no viene en el testículo. Ajá, bien, es decir que no modifica en nada su placer en la relación sexual. No, no se da cuenta, el paciente que está operado. Bien. Pero bueno, no puede conseguir. Sí, le da esterilidad. Sí. Le da esterilidad. Y le da cierta seguridad, bueno, que puede tener sexo sin protección, si uno tiene una pareja estable, bueno. Y esto, digo, es una práctica, digo, en base a tus conocimientos, o la persona de 40 y pico, 50, que ya dice, no, ya está, mi amor, no tengamos más hijos, asegurémonos de esta manera. O tal vez no sea una persona que se termine de separar y dice, no, yo también quiero tener tranquilidades de, yo ya tengo mi cantidad de hijos, no quiero seguir agrandando mis herederos. Sí, por lo general, lo más común es un paciente maduro, digamos, joven, más de 40 años, que ya tiene sus dos hijos, tres, y dice, bueno, hasta acá llegué, y no quiero que mi hija, que mi mujer siga tomando anticonceptivo, porque también tiene sus posibles complicaciones, tomar anticonceptivo en forma permanente. Entonces, lo más fácil siempre es hacer la vasectomía y no la libera trompa en la mujer. Es una cirugía mucho más sencilla, ¿no? Seguro.